...むasко imaginado después del atentador que iba a ser el que reemplazara a los grandes hogueros del cartel del norte del taller en Colombia, muy señor ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Tienen más color. El face es gray. Los que están ya están ahí. Cuando se encuentran, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen más color ahí que aquí. ¿La morticia? ¿Sabes la morticia? Sí, la morticia. Sí, sí, sí. Reduce the strength of the lines. Yes. Especially right there. Yes, English. Paca-paca en Japones. Paca-paca en Japones. Paca-paca en Japones.